Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y gracias por la nominación Pero no ha atacado King's Landing La única razón que pienso es que no quiere matar a miles de personas inocentes Es la forma más rápida de ganar una guerra pero no lo hará Significa que, al menos, es mejor que Cersei Muchas felicidades, han hecho bien al descifrar la pista que les di Mi nombre es Dynamis Yo soy el guardián de este templo Y el guía de los guerreros también Y escúchame bien, cuando tengas uno, va a desaparecer o retractarse ¿Y sabes qué? Lo enfrentas Los juicios de prueba son para averiguar qué tipo de abogado quiere ser Y solo existen dos tipos, ganadores y perdedores Seguramente escuchaste los pasos de nuestro nuevo vecino Se mudó hace unos días Ay, ¿qué estás haciendo? Jorge, seguramente eran los pasos del vecino, solo eso pudo ser No creas que tiene un animal salvaje en su casa Ya lo has dicho, la exclamación de Athena combina el poder de tres caballeros dorados contra un solo oponente Ya que es un ataque desigual, no es una batalla justa y por eso Athena la repudia Escúchame, yo les acabo de brindarme ayuda a los caballeros de bronce que se encuentran al servicio de Athena Dime Sorrento, ¿en verdad crees que este eclipse solar tan repentino ocurrió por causas naturales? ¿En serio que eres pendejo, no? ¿De verdad crees que soy estúpido? Inventando algo así no vas a hacer que escoja una clase de lealtad hacia ti sobre ella, ¿en serio estás bien idiota? John, es la verdad ¿Sabes qué? Lárgate ¿Cómo sabes que Pachino irá a ver a los Lakers? Sí, consigue las entradas, pero ¿cómo me voy a acercar a él? ¿Tendré escoltas acompañándolo? No le diré a mi esposa que use algo sexy para que salve a nuestra compañía, solo si ella quiere su decisión ¿Una chica bateó esto? Es impresionante No sé si iré con Shelby No lo sé, es un misterio para mí Bien, la venta del día de los caídos en el centro comercial comienza en dos horas ¿Estás lista para eso, Francine? No lo parece, llevo como cinco horas haciendo esto Soy un hombre viejo con sobrepeso Yo parezco un gnomo de jardín, ¿dónde está mi teléfono? ¿En serio? ¿No crees que este sería un buen momento para hacer una llamada o enviar un mensaje? ¿O cambiar tu estado atorado en un mugroso videojuego? ¡Yakotsu! ¡Hola! ¡Te estaba buscando! ¡Yakotsu! ¡Hermano! ¡Qué generoso eres! ¡En serio! ¡Tú eres el único en el que puedo confiar ciegamente! ¡Aunque eres algo raro! Yo también quiero que muera, Flint Por eso te he estado buscando Sí, yo sé todo sobre ti Como el hecho de que el hombre araña no te deja ayudar a tu hijita Por favor, perdona mi negligencia Y revolución esa fina máquina italiana que tienes Ok, entonces por un lado tenemos una psicosis paranoica Hay una mujer con solo unas horas de vida Un perfil incompleto y un jefe de unidad al borde de un colapso nervioso ¿Qué es lo que está pasándonos? ¿Qué es lo que pasó con el sueño americano? Espero que esta discusión no dure otros 5 minutos 15 segundos ¿No crees que ya presionaste bastantes botones? Y no es exceso de confianza Pues sí parece un destructor Tú eres Cintia, ¿verdad? Sí Mi nombre es Polizoy de Bailstone Quisiera retarte a una batalla No es justo para Regina Katie, sé que puede ser malvada a veces, pero... Entonces, ¿por qué te agrada? ¿Y a ti? Pero... Todos tenemos cosas buenas y malas Regina solo... Es más franca al respecto ¡Suscríbete al canal!